Nosotros necesitamos hacer un domingo como de antigamente. Las canciones más viejas. Vamos a agradecer a nuestro time de adoración por hoy. Ten mucho gusto en verlos hoy. ¿Cuántos van para la primera vez que las personas que fueron al acampamento? Yo pude estar con el miércoles, el pastor David y Rachel también pudieron ir para la otra iglesia. Pero muchas gracias a todos que pudieron ayudar con Kemp. Y muchas gracias a todos que hicieron las comidas, las cosas que pudieron permitir a los niños ir a Kemp. Y todos los high schoolers que pudieron estar en Kemp, fueron un momento muy especial. Fueron un momento muy especial. Hoy iré a llevarlos a un domingo de palmas. Y es el día que las escrituras hablan sobre el Día del Triunfo. Y tiene una significancia para todo que yo quiero mostrar para ustedes. Y pedirle a Dios que pueda llevarnos allá. Y en la segunda canción, estábamos hablando con el Señor que es el Dios que era, que siempre será. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, nosotros estamos viendo que Él era la persona que veo mucho tiempo, que es ahora también y después siempre será Él. Él irá a venir. Y cuando yo pienso en la entrada triunfal, yo siempre pienso también en la victoria, el momento glorioso que todos nosotros hicimos cuando abrimos nuestro corazón para Jesús. Y invitamos a Él para entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y yo quiero que pensemos en este momento con un gran gratidón. Y esta frase que estamos hablando hoy, Hosanna, era una palabra muy... Esta es una palabra que está originada en el hebreo y que fuera traducida para el griego. Y cuando era algo como Hosanna, que significaba dos cosas. Era salvo, que era parte de Hosanna, y la segunda parte es ahora. Entonces, yo quiero hablar con... Cuando estamos hablando de Yeshua, esta palabra Hosanna y Yeshua, todos vinieron de la misma raíz que significa salvo. Nosotros llamamos Hosanna, que significa salvo ahora. Es como, no es exactamente, pero la palabra es muy cerca de la palabra hebreo que es el nombre de Jesús. Y la palabra Hosanna es casi que una petición cuando decimos Jesús ahora. Sálveme ahora. También significa victoria ahora. Ahora, ¿podemos todos decir Hosanna? Dijemos Hosanna. ¿Podemos todos decir Hosanna? Otra vez, Hosanna. Y cuando... Vamos a hacer nuevamente, Hosanna. Un poco como probablemente hicieron en el palo de la mañana. Uno, dos, tres. Señor, muchas gracias por su palabra hoy. Muy bien. Gracias porque la palabra es la palabra viva. Y cuando usted habla, por lo que usted dice en la escritura, cuando este tiempo que le vamos la escritura hoy, que la palabra se queda viva en nuestro corazón, en las personas que están aquí y también online. Que este, el domingo de Palma sea el inicio de este domingo maravilloso que se quedará en la Pascua. Y que es el momento que vivemos en el poder de su resurrección. Amén. Entonces, esta entrada triunfal es en todos los cuatro Gospos. Y era una fiesta de... Está en el calendario de los judeos. Y era más pequeño que antes. Las personas que estaban en Jerusalén, lo máximo que podría, estaban también acampados por los lados, por cerca de Jerusalén, en la ciudad que estaban cerca de Jerusalén. Y este momento de Pascua, 250,000 fueron sacramentos para el Pascua. Y normalmente tomaban el número de 10 que podían comer de estos 250,000 animales que eran muertos por adoración. Y esto también, en personas que estaban dentro y cerca de Jerusalén. Porque la población en este tiempo era solamente 200 millones de personas. Y eso eran las personas dentro de Jerusalén. Y vamos a ver cómo la población ha cambiado. Tiene billones de personas en el mundo hoy. Y cuando convertimos estos, es como 100,000 personas todos juntos. Yo no pienso que haya algún lugar en el mundo que pueda tener todas esas personas. No sé exactamente el número, pero eran muchas personas que estaban. Era más o menos la mitad de las personas de Israel. Y nosotros vemos que Simón de Sirene, él venía de otros lugares, otras naciones, para poder ir para allá. Todos estaban juntos en Jerusalén, preparados para este momento de la fiesta de Pascua. Y tenía tiempo en la historia de Israel, que tenía una significancia para los romanos, las ocupaciones romanas en este tiempo. Esta fiesta tenía un significado especial. Porque era cuando Jesús trouxe las personas de Israel para fuera del Egipto, pero mar vermelio. Y trouxe las personas de Israel para la fiesta 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 de Israel. Entonces, este momento de Pascua tenía mucha significancia en este momento. Era para 150 años más tarde en este tiempo de Jesús. Toda la expectativa de eso, cuando el Mesías venía, era para traer libertad, era para traer algo natural y nacional, una forma de deliberación. Y en este día fue muy especial por algunos motivos. Y uno de los motivos, era algo que era muy especial porque en relación con el día de Pascua, este momento de la entrada triunfal también, era un momento de seleccionar el cordero. Era un mes de Nissan, era el día que Jesús había venido. Cada familia escolía el cordero. El cordero de Dios estaba siendo apresentado por toda la nación. Recordemos que en Juan 29 dice, el siguiente día de Juan a Jesús que venía ahí, y dije, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Entonces, cuando él estaba entrando como rey, nosotros también estábamos entendiendo la significancia de Pascua en este momento. Y también tenía algo con su sacrificio, cuatro días más tarde. Entonces, vamos a llevar usted para dos, para algunos pensamientos, tres que son los más grandes sobre Domingo de Palmas. El primero era el día de Jesús siendo presentado para Israel como el príncipe de la paz, como el Mesías. Este era el día que, cuando estaban pensando, ¿es él o no? Este momento, muchas naciones pensaron, sí, este es el príncipe de la paz. Y vamos a ver Mateo 21, y vamos a ver una parte de las escrituras. Y dije, y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betefá, al monte de las olivas, Entonces, Jesús envió a los discípulos, diciéndoles, Ide a la aldea que está delante de vosotros, y luego haré una asna atada y un polino con ella. Desata y traedmelos. Y si alguno os dice algo, dije, el Señor los ha menester, Y luego los dejará, y todo esto fue hecho, Y todo esto fue hecho para que se complice, Y todos dijeron, complice lo que fue dijo por el profeta que dijo, Decide a la hija de Sion, Que he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un polino, Hijo de bestia de juego. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asno y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos, Y el camino, y otros cortaban jamas de los árboles, y los tendían por el camino. Y las personas que iban delante, que iban detrás, aclamaban, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se aportó, diciendo, ¿Quién es este? Y los acompañaron, diciendo, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y los acompañaron, decían, este era un cordero para sacrificio. Y Hosanna significa, oh, salvas, sálvame ahora, victoria ahora. Y es una petición, que también es una exclamación de adoración. Y es como, ok, yo estoy haciendo la petición para que usted sálvame, pero está también declarando que usted es el único que puede hacerlo. Hosanna, esta frase no es usada en ningún otro lugar de la Escritura, pero aquí. Y este momento, es la palabra que fue usada en este momento para el Mesías, para ver quién es. Hosanna es una invitación. Es cuando hablamos, Hosanna, cuando oramos, Hosanna es una invitación de decir, venga, Señor, y mueve mi vida, traga la victoria para mi vida, traga la libertad en mi vida. Yo estoy invitándote para que venga ahora. Y yo quiero que veas la historia hoy, no solamente como algo que va para la segunda vez que está veniendo, pero la invitación que venga para mover en usted y mover en mí. ¿Podemos decir amén? Yo dije, en Juan 12, 13, tomaron los ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban. Es un símbolo de triunfo, de victoria. Entonces, estaban haciendo, estaban aclamando con estos ramos de palmas. Estaban, es algo que era más grande que milhares de personas que estaban allá. Y era un momento importante. Estaban haciendo con los ramos de palmas y salieron. Y estaban diciendo que mismo que la cruz, la crucificación tomaría cuatro días después, es el momento que parecía, este era un momento de victoria. Era el trabajo final de Jesús en la cruz. Y la escritura va para otro día. Dije que es el príncipe de este mundo, sobece nunca a hacer la crucificación del Señor de los señores en la muerte de Jesús. Y yo quiero que usted vea algo con eso. La lengua que están usando, las palabras que están diciendo, las oraciones que están haciendo, todas las palabras son palabras elevadas para el Mesías. Cuando están diciendo, Hosanna es hijo de David. Él estaba viendo en ese momento de, todos sabían de eso. Cuando estaban diciendo, bendito sea él que ven en nombre del Señor. Yo quiero que usted diga conmigo en libro, Baruch, Abba, Basham, Adonai. Bendiciones a él que está viendo ahora. Es una frase que está usando. No era algo que usaban todos los días. Era muy reservado para el Mesías. Y también decían en Juan, Hosanna es el santo de David. El Señor, el rey de Israel. Están recibiendo a Jesús en este momento, siendo apresentado para la nación como el Mesías. Como Mesías. El Señor está honrando a él como el Mesías. Este que está empezando en este momento. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, el Domingo de Palmas era muy grande por este motivo. Porque era el momento de Pascua para ver lo que estaba pasando en aquel momento. Y el segundo gran pensamiento era que era un día de preenchimiento profético. Algo que estaba... Este era un día que las Escrituras estaban diciendo diciendo para los profetas que Jesús era destinado a adentrar la ciudad de Jerusalén. Entonces, él estaba allá y las personas estaban preparando el camino para que él veniese. Y para los montes de las oliveras, por los vales y por Jerusalén. Él estaba veniendo por los montes de Béthany. Él estaba veniendo de Béthany, donde Lázaro había resucitado. Entonces, él sabía las palabras que Jesús había resucitado en nombre de los muertos en este lugar. Estaba veniendo en este momento. Estaban haciendo con los doramos de palmas. Haciendo movimientos para que... Que están traciendo las arcas de Jerusalén que pasó en Samuel. Esto me recuerda a esta parte. Porque David estaba... David estaba danzando en este momento como era en Samuel. Y estaba veniendo. Estamos todos se quedando locos por Jesús. Y creo que este momento era como este. Pero no era solamente la arca que estaban trajendo. Pero Jesús, el propio Dios que estaba veniendo en este momento. Que es Dios con nosotros. Emanuel. Este es un momento único. Y estaban allí en adoración. Y toda la ciudad estaba perplexa viendo este momento de vivir en la historia. Y que estaban dando las buenas vindas a Jesús. Y en este mismo momento, Jesús fuera crucificado en este momento. Y yo tengo certeza que las personas que estaban en este momento también estaban en la otra multitud. Y sabemos que algunos de los fariseos estaban en esa multitud. Y estaban diciendo, no, Jesús, no. Y después estaban... Después de algún día estaban como... Firmando para que pudiesen hacer la crucificación. Entonces, esta adoración era falsa o algo. No. Eso era algo más grande que solamente una alegría porque Jesús había hecho. Pero él era un momento de profecía. Este día, el domingo de Palmas, fuera un momento profético. No solamente para este tiempo de Pascua. Pero un momento específico. En Daniel 9. En Zacarías también, 9. Tiene profecía sobre este momento. Voy a elevar a usted para Daniel 9. Que estaba orando en este momento. Él estaba haciendo la petición por la expresión de Jerusalén. Y el Señor había hablado con él sobre una generación del futuro. Y él sabía sobre que Jeremiah había hablado en este momento. Y estaban haciendo una petición por su generación. Y estaban hablando sobre un mensaje para la generación del futuro. Y es interesante porque yo veo que amigos de Dios pueden estar haciendo una petición por algo. Pero están tan cerca de Dios para estar hablando sobre algo más también. Porque yo pienso que es muy especial cuando Dios habla. Y dije, esto es también muy importante que usted haga la petición sobre eso. Y cuando Dios empieza a hablar con ellos. Y Gabriel, veo para hablar con ellos. Entonces, Daniel 9. 24. 25. Gabriel habló. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y espiar la iniquidad. Y para traer la justicia de los siglos y selar la visión y la profecía. Y ungir el lugar santísimo. Entonces, en ese momento, antes de Mesía venir, serán 70 semanas estando terminadas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 7 más 72. Entonces, se quedará 69. ¿Cuánto están hablando aquí? 7 aquí no están hablando sobre días, están hablando sobre años. Y algunas personas dicen aquí que nacieron en los años 60, otros 70, otros 80 también. Tienen algunas personas de 80 o 90. ¿Dónde están nuestros milenios? Las personas que nacieron en 2000. Algunos están aquí. Entonces, nosotros estamos viendo en décadas, pero ellos estaban viendo todo por 7. Entonces, serían 69, 7. Entonces, ¿cuánto es? 69 por 7 son 480 y algo. Estos son los años. Después de, ok, 483 años, el Mesías sería revelado. Entonces, nosotros sabíamos que después de Nehemias, nosotros sabíamos el día exacto que iría, el momento exacto para la reconstrucción de los murales de Jerusalén. Y necesitamos hacer también una conversión para nuestro calendario, porque como el calendario chinés es hecho por la luna, que es un calendario lunar, entonces, si hacemos eso por un calendario solar, hay muchas cosas que pasan desde el día que el comando fuera, que Nehemias 2.1 y el triunfo de Jesús fueron exactamente 483 días, 483 años para el día exacto, el tiempo de Nisan. Este es el momento increíble, un momento divino, en el calendario de Dios, un apuntamiento divino. Yo pienso que todos no tenemos este momento, un apuntamiento divino que Jesús puso en nuestra vida, que es algo que Él sabe antes de nosotros. Tiene esto en su calendario y nosotros nos quedamos, sabemos eso después en tiempo. Dios hace cosas, tiene momentos divinos, momentos de Kairos, momentos divinos, un apuntamiento divino que Jesús puso en nuestra vida, es un apuntamiento divino. Tal vez usted no, tal vez hoy sea su apuntamiento divino, tal vez usted que está asistiendo hoy, tal vez hoy sea su apuntamiento divino. En este momento, no es para una persona, es para una nación. Este día exacto, fue preenchido en Zacarías 9, 9, 9. Estaban haciendo muchos, alégrate mucho, hija de sí. Nosotros, nosotros vemos que en Mateo 21 es algo que ya estaba escrito y tiene muchas cosas que estaban viendo. Podemos hacer, necesitamos hacer algo que es un momento alto, un momento de adoración. Y lo que vemos en Mateo 21 es algo que era el momento que el Salvador, que estaba listo, era un apuntamiento divino que había hecho en este momento por los cielos. Este fue el resultado de toda adoración. Y en este momento, fue el triunfo, la entrada triunfal que estaba en el calendario de Jesús, que dije, sí, sí, cuál, este momento fue mucho significante, era un momento profético. Era algo que estaba en alineamiento entre el cielo y tierra. Era un momento que ven en la multitud, donde los ojos pudieron ver a Jesús de Nazaret, no solamente como un profeta, pero como un Mesías. Era algo profético, era un momento profético que fuera arriesgado. Es este momento en nuestra vida que son como eso. Es como, Jesús no es solamente como un buen maestro, un filósofo o algo de ese tipo. Él no es solamente eso, pero en un momento en que Pedro dijo, usted es el Señor, es Hijo de Dios. Y veo que se arriesgó en este momento. Este es el momento que todos tenían que hacer mucha fuerza para no se alegrar. Porque estaban planejados, estaban las escrituras, era planejado por Dios. En este momento profético, es esto que yo quiero mostrar para usted ahora. Yo quiero elevarlos a Daniel una vez más. Daniel, pero ahora 26. Que dije, y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y nada tendrá. ¿Qué? Nosotros pensábamos que él iría a venir y, la verdad, vamos, saquen a los romanos de acá. Pero, ¿Isaías, todo eso, terá sufrimiento? ¿Él será cortado? ¿Él será destruido, muerto? Porque eso también significa como sacrificio, algo que ven para traer cobertura. Y él era cortar, cortar temporariamente por tres días, pero en este tiempo de estar cortado, él traerá cobertura, no para él. Sí, pero, porque Dios amó el mundo tanto que mandó a su Hijo amado. Para las personas que tienen él, no tengan vida tierna. Por las cosas que él había hecho. Las personas estaban, los bandidos estaban, pero él no había hecho nada de errado. Señor, recuérdate de mí, porque ser cortado, no para él. Una de las cosas que estaban lanzando él para la cruz, era, él dice, él salvó otros, pero a él no puede salvar. Y, pero, en orden, para salvarnos, él necesitó, está muerto por un tiempo. No para él, pero por nosotros. Algunas personas piensan que la muerte y la resucitación de Jesús es una demostración de que es Dios, es la prueba. Pero según Corintios 21, dije, Dije que, él estaba cortado, no para él. Él necesitó salir de cena, pero no para él. El domingo de Palmas, estaban segurando el cordero, un momento profético. Y los fariseos, tenían algunas cosas para decir. Y los maestros, dijeron a sus discípulos para tener control. Y Jesús nos dijo, como, oh, gracias por su consejo. Está cierto, yo no había pensado en eso. Es necesidad de acabar, de tener más balance. Están muy felices porque Dios está haciendo bien. Y voy a pedir por algunos más ejemplos. Él no dije eso. Él no dije, no, no sé, no dije eso de Hosanna, no. Él, habla con él. Déjame hablar con usted. Se deberían estar, se quedaron en silencio, las piedras deberían hablar por agua. Yo no pienso que estaba hablando de metáforas. Yo creo que las piedras deberían hacer algo. Porque cuando el video se rasgó, se quebró, las piedras por toda Jerusalén se abrirán. Y si puede leer el libro de Mateo, usted puede ver eso. Yo estoy mostrando que es el día en que es interceder en la historia. El momento que fuera profetizar, el momento que la profetización estaba, sí, comprendo. Y la última, el último pensamiento para este Domingo de Palmas es algo. Cuando Jesús estaba limpiando el templo y trouxe cura y restauración. Esta es una aplicación. Cuando estaba viniendo por esta. Cuando estaba viniendo para el templo, tenían niños. niños y jóvenes. Y estaban diciendo, adentrando en el templo, diciendo, ¡Hosena, hijo de David! Estaban, estaban moviendo, estaban muy contentos. Y cuando estaban adentrando en el templo, vamos a leer. Mateo 21, 12, 17, dije, y entró Jesús en el templo de Dios y hecho fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dije, escrito está, mi casa, casa de oración, será la amada. Mas vosotros, cueva de ladrones, ya habéis hecho. Pero tú lo hiciste un templo de tíbulos. Todo el mundo dice, entonces. Él limpia el templo y después, y después, Él curó todos. Dios estaba moviendo, estaba curando los enfermos. Estaban pensando, este es el día que todos están diciendo, sí, es el Mesías. Entonces, vieron a los ciegos en el templo y los sanos. Verso 15, Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacían y los muchachos aclamando al templo y diciendo, Hosanna, el hijo de David, se indignaron. Se indignaron y que significa que estaban muy descontentos con eso. Y les dijeron, ¿o es lo que están diciendo? Y Jesús les dice, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que mamán perfeccionistas la alabanza? Y dejándolos, se marchó fuera de la ciudad a Betania y posó a Lí. Y este era lo que estaba pasando en la Semana Santa. Cuando Jesús retornó, vamos a ver la Viernes Santa y todo eso que se empezó en el momento que estaba limpiando el templo. Porque sabemos que Jesús limpó el templo en el principio de su ministerio, pero en el final también. Siempre había hecho eso en un tiempo de Pascua. entonces tiene algo que necesitamos abrazar. La Pascua significa este momento de venir a Cristo y nacer una vez más. Un encontro profundo con lo que Jesús había puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, ese era un segundo toque de Jesús. todo lo que estaba pasando era una imagen de lo que estaba pasando en nuestra vida porque Jesús estaba siendo en la cruz, porque nosotros somos el templo de Jesús. Yo soy un templo, usted es un templo. Este limpiar el templo es algo que traes cura, y tener restauración para poner ahí. entonces vamos a hacer eso algo personal porque cuando gritamos Josena, Jesús ven y limpia nosotros. Tiene cosas que necesitamos libertad en este momento, tiene cosas que dejamos dejarlas ir para que podamos vivir nuestra vida con el Señor. Y necesitamos tener este momento que hablamos Josena, hijo de David, sálvame, traga victoria, traga este trabajo nuevo, fresco, y todos nosotros necesitamos eso para focar en algo porque a veces estamos distraídos y por cosas con menos propósitos o desapontamientos o algo que acumula por tiempo y tener momento a veces basura sobre basura están por dentro y nosotros estamos acumulando eso en el templo de Dios que nosotros somos algo que no falta de perdón o algo que se queda mentiras cosas que no son verdades que están trazando algo en nuestro corazón que traze pensamientos negativos pensamientos que no deberían estar reinando dentro de nosotros y nosotros necesitamos Jesús para votar para su casa necesitamos dejar la casa en orden dejarla sacar las cosas que no deberían estar ahí dejar él con esperanza con alegría dentro de esta casa necesitamos rehabilitar restaurar esta casa remodelar cualquier cosa que quiera hablar pero necesitamos dejar Jesús venir limpiar el templo en agar 39 está diciendo la gloria de esta casa postera del señor de la primera hijo del señor y dar paz en este lugar dijo el señor de los desertitos y dijeron todo en este lugar yo daré paz este paz es shalom cuando está moviendo este todo punto de cómo está viviendo y cómo está en nuestra vida y traje orden en nuestra vida es algo para traernos en shalom que es la paz con nada está todo Jesús es nuestro shalom el príncipe de la paz y cuando ellos ven traje esperanza traje paz pone todo en orden shalom no es solamente tranquilidad pensamos paz como tranquilidad no es solamente eso pero la paz bíblica es algo muy grande es bien más grande que eso porque yo pensó que voy a hacer eso pero la paz bíblica es muy más es más grande que cualquiera es una restauración y cuando Jesús viene para traer orden shalom la paz viene y tal vez tiene algo en su vida que estamos sientados que ahora estamos prestes a terminar tal vez sea algo en su vida que está diciendo yo pienso que Jesús está trayendo eso no sé cómo la persona que está indignada está diciendo no piensa lo que las personas están diciendo si es que está de todo esta resistencia que tiene a veces dentro de nosotros dije solamente ozena hijo de David traga victoria yo estoy rendendo me rendendo todo a ti amigos no no se prendan las cosas que están prendendo usted usted no necesita el vicio usted no necesita esas cosas que están siendo felices usted no necesita la medicación solamente usted necesita Jesús el relacionamiento con él y cuánto el tiempo estaba siendo limpiado el mirad agred ve y vamos ten un minuto aquí respondiendo a la palabra de Dios a este mensaje tiene cosas que necesitamos dejar pero es en paz es en paz y prosperidad puede ser hoy tal vez usted tiene una área que necesita ver que Jesús va a traer la paz el shalom para usted y vamos cualquiera que eso sea vamos a entregar eso a poner en los pies de Jesús hoy yo quiero recordarse que Jesús tiene algo para nosotros hoy vamos a orar Jesús gracias por la palabra de hoy gracias porque no es solamente una historia pero es una inspiración obligada porque usted es una palabra inspiradora dentro de nos que se comunica dentro de nosotros nosotros decimos gracias porque podemos decir jose y señor que el señor venga y trague la paz como debería ser para que el señor cure las partes que están quebradas dentro de nosotros que el señor pueda poner dentro de nos algo que está faltando señor estamos gratos porque podemos vivir con alegría hoy entonces en cuanto estamos aquí orando haciendo nuestra petición tal vez este sea su momento de usana por la primera vez que usted está diciendo sálvame sálvame ahora Yeshua venga venga en mi corazón venga en mi vida yo yo siento que es el momento de apuntamiento divino para usted que tal vez esté asistiendo o tal aquí en la iglesia pero este es un momento divino para usted el espíritu del señor está veniendo para su corazón y este es el momento de la entrada triunfal del señor y usted puede dejar entre entre en este templo que soy y yo gustaría mucho de orar de hacer una petición por usted hoy y si quiere dejar si pasó que yo necesito hacer esta petición hoy para dar las buenas bendiciones hoy y yo quiero hacer este compromiso y si necesita de esta oración ahora simplemente ponga su mano para arriba para que yo pueda hacer la petición con usted yo vejo su mano ahora Dios te bendiga Dios usted puede bajar ahora y déjame ver si tiene otras personas aquí ahora Jesús ama a usted tanto 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 este es tu momento este es un calendario para su vida tal vez este no sea que esté en su calendario pero está en el calendario de porque está sintiendo su corazón lateando muy fuerte vamos hacer la oración ahora vamos invitarlo para entrar en nuestro corazón ahora si necesita de orden en su vida puede poner sus manos para arriba también vamos ver que necesitamos de eso si quiere dejar si soy dios señor traga su paz en esta área de mi vida soy yo yo quiero que usted haga algo ahora vamos a levantar ahora yo quiero orar algo bien simple es la primera primer grupo yo estaba convidando a Jesús para entrar y las personas que están orando eso por la primera vez pero yo quiero invitar a todos para hacerlo juntos y quien está en casa también si usted está poniendo su mano para arriba también en casa nos costaríamos de conectar con usted vamos a orar sino Jesús yo estoy maravillado por usted maravillado por todas las cosas que usted había hecho en mi vida usted fue muerto pero no por usted fue por mí perdóname venga en mi vida sea mi señor y mi salvador en nombre de Jesús amén gracias no